Hola, soy Manuel Machuca y junto a mis amigos Hooligan me asomo a esta colina de Nervión cada martes. Acabamos de empezar una nueva temporada y la vivimos con ilusión, con ilusión y sufrimiento siempre que esperamos que nos vaya a dar otra vez muchas alegrías nuestro equipo. Este año creo que tenemos mucha ilusión porque aunque todavía no se ha cerrado la plantilla, creo que uno de los grandes aciertos, y ojalá no me equivoque, de esta planificación ha sido el fichaje de Pablo Machín, del entrenador, con el que creo que vamos a recuperar pues esos símbolos de identidad, esas señales que teníamos en el sevillismo que se resumen en esa frase de dicen que nunca se rinde. Y creo que eso es lo más importante, que sintamos orgullo de nuestro equipo, que nuestro equipo puede pelear por ese puesto de la Champions que creo que nos dejan los tres equipos de siempre. En dura competencia la tendremos que luchar con equipos como el Valencia y con alguna sorpresa que aparezca por ahí, pero creo que lo más importante que más allá de que nos clasifiquemos para Europa vía Champions o para la Europa League, que nos sintamos orgullosos de nuestro equipo. Un saludo a todos los amigos de la colina y que espero que cerremos la temporada pues sintiéndonos nuevamente orgullosos de una temporada gloriosa.